Esperemos que podamos disfrutar no solamente de los días al aire libre, sino también de los espectáculos, no solamente musicales, sino también de lo que es una salida al cine. Y justamente hoy vamos a hablar de cine. Hoy vamos a correr un poco el ángulo de la música, que viene tomando bastante partido en esta columna. Y vamos a hablar de cine, sobre todo de cine rosarino. Puntualmente de la película El Desentierro. Una película que se estrenó en diciembre del año pasado, en el año 2019, en el cine El Cairo, que fue dirigida por Claudio Perrin. ¿Por qué hablamos de esta película? Porque en estos días nos llegó la noticia de que este largometraje fue premiado en el Festival de Cine Latino que organiza cada año la Universidad de Yale, en Estados Unidos. La mención especial fueron para sus protagonistas, Claudia Schuchman y Roberto Chanampa, que son quienes protagonizan justamente esta película El Desentierro. Amigos, una muy buena noticia que compartimos siempre cuando la producción rosarina, cuando hablamos de actores rosarinos, de gente que emprende desde el arte y que trabaja en una gran plataforma. Tiene este reconocimiento a nivel internacional. No solamente lo hablamos en la música, sino también ahora nos toca hablar del cine. Es una película haciendo un pantallazo general de la sinopsis, que centra su foco en una familia que empieza a viajar hacia el norte con un botín de dólares, quedan varados en Jujuy y el niño se pierde en el carnaval de Humahuaca. Y una traición ahí, una traición empieza a esconderse detrás del diablo carnavalero, así que más que invitados todos a disfrutar de esta película, ni bien se pueda. Insisto en esto del reconocimiento a este tipo de producciones que tienen no solamente una apuesta local, sino también el hecho de mostrar elementos de nuestra idiosincrasia, que quizás a veces quedan afuera de la vista etnocentrista que tenemos acerca de lo que es Rosario, las ciudades grandes portuarias como Buenos Aires y esa hermandad que hay siempre, y esa cercanía también que tienen estas ciudades grandes, y correr el foco y empezar a mostrar nuevos paisajes, nuevos elementos, no solamente que tengan que ver con la parte visual, sino también con elementos de la idiosincrasia, de los pueblos, que también forman parte de esta gran diversidad que es Latinoamérica. Esta película, ya que hablamos de Latinoamérica, también tuvo un reconocimiento como mejor guión inédito en el Festival Internacional de Nuevo Cine, que se lleva en La Habana, así que es una película altamente recomendable, El Desentierro, insisto, de Claudio Perrin, donde también actúa Zair Perrin, que es el hijo del director y de Claudia Schuchman. Mirá que bien, mirá que bien. Gonza, bueno, un apartado, un párrafo aparte, la cuestión técnica, es espectacular, gran realización audiovisual también es para destacar. El trabajo, claro, el trabajo audiovisual, siempre lo mencionamos también cuando hablamos de música, invitamos a escuchar un tema que va acompañado de una gran producción audiovisual, es algo que no nos vamos a cansar de destacar siempre, el trabajo de horas y de equipos numerosos que hay atrás, así que nuestro reconocimiento también a esta película, al cine rosarino, y por más apuestas como esta. Seguimos aguardando por esas buenas noticias que nos permitan compartir nuevamente con nuestros artistas y con nuestros realizadores cara a cara lo que es eso tan viviente y que fluctúa de manera tan intensa acá en la ciudad de Rosario. ¡Gracias!